¿Qué haría usted en su gestión como Presidenta de la República con el control de cambio y cómo controlaría además la inflación? Bueno, liberar el dólar, donde todos los venezolanos puedan participar y liberarlo, que toda la gente tenga derecho, no nada más el gobierno, que pueda desarrollarse como persona. ¿Por qué? ¿Usted cree que el control de cambio es que beneficia al gobierno? Por supuesto. ¿Por qué? Porque ellos tienen todo lo que quieren y las personas tienen que ir a un banco a depender y aparte de eso, comprar. Y para poderlo tener, no, que vas a viajar, que vas a esto, no. Yo quiero que haya libertad en el control de cambio para todos los venezolanos. ¿Cómo va a controlar la inflación? ¿Va a trabajar de la mano con la empresa privada? Con la empresa privada y con el pueblo venezolano, con todos, desde el más humilde hasta el de clase media, con todas las personas. Porque mira, Venezuela necesita construirla y la vamos a construir con todos los venezolanos. ¿Cómo va a controlar la inflación? Bueno, generando empleo. La inflación la voy a controlar... ¿Cómo te explico? La inflación se controla... Disculpa, Imara, dame una ayudadita. Bueno, la pregunta es, precisamente hoy el ministro Merentes dice que la inflación va a reducirse entre 20 y 22% por debajo de lo que era la meta establecida, lo que había anunciado a principios de año el ministro Giordani. Y entendemos que la inflación es la posibilidad que va dejando de tener el ciudadano venezolano, en este caso, para adquirir los bienes y servicios. Lo que pagabas hoy con cinco bolívares, dentro de seis meses no lo vas a poder pagar con cinco bolívares. ¿Cómo va a controlar la inflación? Bueno, disculpa, disculpa. Mira, yo pienso controlar la inflación primero bajando los precios, bajando los precios porque hay un alto de precios y bajando los precios a todas las cosas, a todos los productos. Juan Carlos, bienvenido. ¿Cuándo llegaste, hermano? Llegué hace tres días, presidente, a decirme también a mí mismo que la democracia sigue estando muy presente en Venezuela y que si hay alguno que piensa que su enfermedad significa debilidad, algunos tenemos claro que es todo lo contrario y que me da mucha alegría como español, como europeo, sentir este proceso mío y, presidente, decirle que para adelante y que sepa usted que lo que significa este proceso, cada vez hay más gente que desde la calle lo entiende. Así que cuídese mucho, sigue usted muy fuerte porque cada vez va a hacer más falta Venezuela, América Latina y su ejemplo en este proceso que estamos teniendo en marcha en Europa. Gracias, Juan Carlos. Yo te ruego que me saludes de mi corazón y de mis brazos a esa legión de amigos y amigas en España, en Europa. Presidente, usted es un referente. Así que haga su parte, cuídese mucho y sepa que hace falta gente como usted con su trayectoria porque el capitalismo todavía quiere hacer mucho daño y tenemos que entre todos pararlo y su referencia es muy útil. Así que, presidente, cuídese mucho. Gracias, Juan Carlos, mi querido amigo, maestro. Compañero Monederos también de España aquí. Carlos Azburba, del Uruguay por aquí. Hemos interiorizado la fábula de la cigarra y la hormiga, donde parece que en el invierno la hormiga tiene derecho a vivir con opulencia y la cigarra tiene que morirse de frío porque al parecer es culpa de la cigarra no haber ahorrado durante el verano. Pero es que nacemos cigarras o nacemos hormigas. ¿Nacemos cigarras o nacemos hormigas? ¿Nacemos cigarras o nacemos hormigas? Quien no sea comunista es que es mala gente. Quien no sea comunista es que es mala gente. Para despedir un mensaje para los españoles que viven aquí en Venezuela. Pues qué envidia me dan. Dame una ayudaita. Comprala. Dame una ayudaita. Comprala. Una ayudaita. Presidente, cuídese mucho. Comprala. Una ayudaita. Nacemos cigarras o nacemos hormigas. Presidente, cuídese mucho. Comprala. Dame una ayudaita. Una ayudaita. Comprala. Dame una ayudaita.